El iPhone 14 Pro Max lleva ya unos meses en el mercado y hoy me gustaría traerte unas reflexiones personales y también poner un poco en contexto con la competencia. Una de las primeras cosas en las que yo me fijé cuando se anunció es el factor precio y es que al menos en España hubo un aumento de 210 euros con respecto al precio del iPhone 13 Pro Max el año pasado. Ahora mismo el 14 Pro Max versión de base de 128 gigas se puede comprar oficialmente en la tienda de Apple por 1.469 euros. Yo no creo que sea justificable ese aumento de 210 euros de una generación a otra. Me parece muy excesivo. ¿Es el mejor teléfono que existe en el mercado? No hay un teléfono perfecto, no hay el mejor teléfono que se pueda lanzar. Hay el mejor teléfono que se adapte a tus necesidades, ya sea por autonomía, ya sea por cámaras, ya sea por dimensiones. No hay un teléfono perfecto para todo usuario, pero sí podemos conseguir un teléfono que sea lo más perfecto posible acorde a nuestra actividad para el día a día. Ahora, ¿es un buen teléfono? Sí, sin duda alguna es un excelente teléfono. ¿Es un calidad-precio? No, hay teléfonos en gama alta con mejor relación calidad-precio. Pero bueno, eso es algo muy personal y es lo que yo opino. A nivel de pantalla, el 14 Pro Max cuenta con una pantalla de 120 Hz que se adapta en función de la actividad. Es muy luminosa. Creo que es la pantalla más luminosa que ha pasado por mis manos, con un pico de brillo de 2000 nits para que la visual sea perfecta en plena calle. Pero técnicamente, tecnológicamente, no es la mejor pantalla del mercado. Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que, por ejemplo, la pantalla del Red Magic 8 Pro es más impactante a nivel visual porque tienes todo el frontal despejado, mientras que con el iPhone 14 Pro Max tienes ese notch dinámico llamado isla dinámica que, bueno, corta parte de la zona superior, del margen superior. De hecho, yo habría preferido mantener el notch del iPhone 13 Pro Max que la isla dinámica porque en ocasiones, según la información que se muestra, ese notch puede ser incluso mayor que el del iPhone 13 Pro Max y ocupar más espacio. Así que, bueno, yo particularmente lo de la isla dinámica, de hecho, no me parece nada útil. De verdad, no es un atributo al que yo le sacara partido durante los más de dos meses de uso como teléfono personal del iPhone. Eso sí, agradezco que en esa isla dinámica contemos todavía con un sensor de infrarrojos para un perfecto reconocimiento facial cuando las condiciones de luz no acompañen o estemos totalmente a oscuras. Ya sabes que los iPhone no cuentan con sensor de huella dactilar a no ser que te compres el iPhone SE 2022. Una cosa que hay que reconocer del iPhone 14 Pro Max es que cuenta con una autonomía más que sobresaliente. Es algo sorprendente lo bien optimizado que está el teléfono teniendo en cuenta que no cuenta para nada la batería de mayor capacidad del mercado. Por ejemplo, teléfonos de gama alta desde pasado 2022 y de 2023 cuentan con más capacidad de batería. Son algo más de 4200 mAh de capacidad de batería, si no recuerdo mal, para el iPhone 14 Pro Max, mientras que hay teléfonos de gama alta como el Galaxy S22 Ultra con batería de 5000 mAh. Tenemos el Red Magic 8 Pro con batería de 6000 mAh, ese es un gama media alta, quizás se podría decir. Luego tenemos un Xiaomi de 800€, el 12T Pro con batería de 5000 mAh. Pero si nos fijamos en los gama alta como el Vivo X80 Pro, Mate 50 Pro, Galaxy S22 Ultra, para mí el iPhone 14 Pro Max cuenta con una mejor autonomía de batería. Es algo que se agradece muchísimo en un teléfono. Yo creo que solamente con el Red Magic 8 Pro he obtenido la mayor autonomía de batería del momento y gracias a esos 6000 mAh de capacidad del teléfono gaming del que estoy hablando. A nivel de diseño, el iPhone 14 Pro Max, digamos, algunos dicen que es aburrido, otros dicen que es un diseño continuista, lo es, porque en realidad si vemos el iPhone 11 Pro Max, el 14 Pro Max sigue siendo un teléfono por atrás igualito. Vale, sí, tiene el módulo de cámaras más grande, tiene las lentes con más diagonal, ahora tenemos cantos rectos con respecto al iPhone 11 Pro Max y evidentemente tenemos la isla dinámica, pero en esencia el diseño es muy continuista, muy continuista, con pequeños detalles, pequeños cambios para diferenciar generaciones. A mí me da igual si el diseño es continuista, sinceramente hubiera estado bien tener más detallitos, pero hoy en día en un teléfono móvil es difícil diferenciarse. Mientras el hardware vaya mejorando y cuentes con prestaciones más capaces, para mí eso es lo más importante. Eso sí, el marco de acero inoxidable es un imán para las huellas y se ensucia con mucha facilidad. Si lo llevas sin carcasa o funda, yo como lo llevo con carcasa, al final que el marco se ensucie con facilidad me da bastante igual. Así que, eso sí, es un teléfono pesado, de los más pesados que he llevado, o si no, el más pesado que he llevado de teléfono de gama alta. Y además es más ancho. El Vivo X80 Pro creo que se siente al menos más estrecho, pero este se ve más ancho y más pesado. Y cuando lo llevas en el bolsillo y el pantalón, ojo que se nota cuando tienes el iPhone. Supongo que por eso, muchos usuarios en vez de apostar por el Pro Max, apuestan por el Pro. Pero más compacto, más manejable, cabe mejor en el bolsillo y el pantalón o en un rinconcito del bolso y pesa menos. Que eso también cuenta. Yo cuando pasé del iPhone 14 Pro Max al iPhone 11, noté muchísimo. Tanto tamaño como peso. Y eso también hay que tenerlo muy presente. Una de las cosas que hay que alabar del iPhone 14 Pro Max tiene que ver con el sonido. Vamos a empezar por el sonido en llamadas. El auricular aporta un sonido con una gran claridad. Yo he disfrutado de las llamadas, de largas conversaciones con el iPhone 14 Pro Max. Creo que es importante. Yo recientemente he estado utilizando, por ejemplo, el Red Magic 8 Pro. Y he notado la falta de un auricular de calidad. Hay que reconocer que ese teléfono gaming tiene muchas cosas buenas. Pero el auricular para llamadas no es de las cosas más buenas. Y también cuenta el 14 Pro Max con unos excelentes altavoces. Para mí, son los mejores en un teléfono móvil de gama alta. Lo he comparado, los altavoces del 14 Pro Max con los del S22 Ultra, los del Vivo X80 Pro, los del Mate 50 Pro, con los Xiaomi Gamalta de turno. Y los altavoces del 14 Pro Max me siguen pareciendo los mejores a nivel de cuerpo, a nivel de graves. De momento, al menos, no he encontrado ningún teléfono que le haga sombra al iPhone. Hay que comentar también el tema de la, me gustaría comentar un poco el tema de la cobertura de red. Yo he tenido en mis manos teléfonos y he podido comparar teléfonos que presentaban más líneas de cobertura de red móvil. Mientras el iPhone tenía, pues, una o dos rayitas menos. Eso no ha implicado que la calidad de las llamadas haya empeorado. No ha significado que se me haya cortado una llamada. Por suerte, no ha sido así. Pero quizás, si tú vives en una población con una cobertura de red más inestable o menos fuerte, quizás un iPhone te dé más problemas, entre comillas, comparado con otro móvil con mejor cobertura o mejor capacidades de conexión a la red móvil. Yo he ido en Barcelona y en los dos meses y medio que usé el iPhone 14 Pro Max en ningún momento me faltó cobertura de red y en ningún momento se me cortó una llamada. Pero bueno, era una apreciación que quería hacer para que lo tengas presente. Hay cosas que no me gustan del 14 Pro Max. Hay cosas que sí, por ejemplo, el interruptor para silenciarlo. Bueno, para mí es un puntazo tener esto porque, yo qué sé, me pongo a grabar este vídeo y necesito silenciar el teléfono. Pues le doy a la pestañita y a correr. Lo mismo con el OnePlus que tengo en mi mesa que tiene ese interruptor para pasar de modo sonido-vibración a silencio. Me parece un recurso que deberían tener todos los teléfonos. Es muy inmediato, ¿no? Tienes que desbloquear el teléfono, bajar la ventana de notificaciones y pulsar sobre silenciar. Es un gran atributo. Lo que no es un gran atributo en un iPhone, y parece que el año que viene veremos el cambio, es que conserve un puerto Lightning. Luego hay una cosa que a mí, pues, no me tiene ganado precisamente con el iPhone y es el tema de la transferencia de archivos. Primero, en la transferencia con un ordenador con Windows. Si tienes un Mac, es otra historia, ¿vale? Eso es otra historia. Si tienes un ecosistema Mac basado en productos de Apple, es un mundo distinto. Pero si tienes un ordenador Windows, yo me he encontrado querer pasar archivos pesados de vídeo del iPhone 14 Pro Max a mi PC con Windows. Que vaya bien o que se corte. He tenido esas dos situaciones en las que no había ningún problema y en las que la conexión se ha cortado y no puedo volver a conectar el teléfono hasta que, de hecho, reinicio el ordenador y entonces me deja, pero vaya, muy mal. A mí, al menos, la experiencia me está siendo muy mala. Y yo, por ello, utilizo, no la tengo aquí, una memoria USB dual de Sandys. Tampoco puedes, con total libertad, conectar, de hecho, una memoria USB dual o USB con adaptador al iPhone y transferir archivos de todo tipo y esperar que esos archivos, sobre todo, los reconozcan las aplicaciones instaladas en el iPhone. Tienes que pasar por iTunes mayormente o utilizar, sí, vale, servicios en la nube. Pero con un teléfono o con Android puedes perfectamente pasar cualquier tipo de contenido al teléfono y la aplicación de turno la va a reconocer automáticamente sin hacer nada. La flexibilidad con Android en la gestión de archivos no tiene precio y con un iPhone estamos bastante más limitados y es algo que yo echo de menos o eché de menos cuando usé durante algo más de tres meses un iPhone como teléfono personal. Tampoco podemos pasar archivos, imágenes, fotos o vídeos a través de Bluetooth. Yo lo sigo haciendo. Me dirás, Marge, pero es que al final, oye, lo haces por Telegram, lo haces por WhatsApp y a correr. Sí, pero, oye, a veces, pues te apetece mandar el contenido por Bluetooth, con un iPhone no lo puedes hacer. Esa es una realidad como una casa. Son detallitos, oye, son detallitos que están ahí y que, bueno, creo que merece la pena comentar porque no todo es bueno. Y, de hecho, como no todo es bueno, la carga rápida de un iPhone a día de hoy está limitada a 20 vatios. La carga rápida por cable. Luego tenemos MagSafe de 15 vatios y luego tenemos carga inalámbrica con accesorios QI de 7,5 vatios. ¿Es buena la carga rápida? Es una pregunta que nos hacemos todos. De hecho, no creo que sea buena la carga rápida porque al final lo que hace es es forzar que la batería se llene lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Y no es bueno. Forzar algo nunca es bueno. Cuanto más lentas en la carga, mejor para la batería, mejor para la integridad de la batería a largo plazo. Bien, es cierto que yo, personalmente, prefiero tener ultra carga rápida y no andar perdiendo el tiempo o esperando que el teléfono tenga el 100% de carga. A ver, si tú eres un usuario que te da igual porque cargas el teléfono al llegar al final del día, lo dejas toda la noche cargando, pues al final te da igual si tienes 5, 10, 15, 100, 200 o 1000 vatios de capacidad de carga. Pero si eres la persona que necesita cargar el teléfono rápidamente porque, yo qué sé, llegas del trabajo, te quieres ir al gimnasio, estás en un 10% pero no te quieres quedar tirado. Entonces, tener carga rápida de 120, 150 o incluso 65 vatios es un gran plus. El cargador de 20 vatios del iPhone te permite recuperar un 50% de carga en media hora. Pero claro, teléfonos OnePlus, por ejemplo, en 35 minutos con cargador de 65 vatios te permite tener el 100% de carga. O sea, móviles Xiaomi y Realme en 18 o 20 minutos tienes el 100% de carga. Imagínate el 50%, creo que son unos 10 minutos o 12 minutos, como mucho. Y ahí radica la diferencia. También es verdad que cuanta más autonomía tenga un teléfono, con menos frecuencia tendrás que cargarlo y eso también hace que la batería te dure más tiempo. No es lo mismo utilizar un iPhone SE, por ejemplo, cargarlo dos veces al día, que utilizar un iPhone 14 Pro Max que yo lo cargaría una vez cada dos días. La integridad de la batería, la salud de la batería va a descender más rápido con el iPhone SE que con el iPhone 14 Pro Max. Todo afecta en la integridad de la batería, carga rápida y también para que uses el teléfono o lo rápido que consumas la capacidad de batería. Vamos ahora a hablar del tema de las cámaras. ¿Son las cámaras del iPhone las mejores del mercado? No, no son las mejores. ¿Son las más polivalentes? Sí, se puede decir que son de las más polivalentes. No las más, porque no tiene un doble teleobjetivo, como un Galaxy S22 Ultra o un Mate 40 Pro Plus o P40 Pro Plus. Pero son unas cámaras muy solventes en fotografía y para mí, ojo, es mi opinión, las cámaras del iPhone son las mejores para grabar contenido de vídeo. De hecho, estoy utilizando el iPhone 13 Pro Max para grabar este contenido de vídeo porque a mí la calidad de imagen en vídeo con un iPhone es la que mejor me va para grabar los contenidos. Hay una cosa buena que tiene la cámara principal trasera del iPhone 14 Pro Max con sensor de 48 megapíxeles. Y es que puedes almacenar fotos RAW a 48 megapíxeles. Y para los que editan fotografías, eso es un gran plus. Y ojo porque móviles Android con cámaras principales traseras de 48, 64, 108 o 200 megapíxeles no almacenan fotos RAW a máxima resolución. No, no, no. Como mucho, a 12 o 12,5 megapíxeles. El iPhone lo hace a máxima resolución y es un gran plus. Sí, son cámaras de solo 48 megapíxeles, entre comillas solo. La ultraangular y la teleobjetivo de 12 megapíxeles, pero el sensor es muy grande. Tiene un sensor grande y son cámaras muy luminosas. De hecho, la cámara ultra-wide del iPhone 14 Pro Max y la del iPhone 13 Pro Max son las que a mí en lo personal me han permitido obtener fotos macro con la mayor efectividad y definición de imagen. Bien, bajo mi experiencia, son las mejores cámaras, o sea, es la mejor función macro asociada a la cámara ultraangular. No es la mejor cámara ultraangular, la del iPhone 14 Pro Max. Para mí tiene mejor cámara ultraangular, diría que, bueno, un OnePlus que estoy probando. Y me gusta más la cámara ultraangular, con diferencia del Mate 50 Pro. No es la mejor cámara ultraangular, pero es solvente. Y luego tenemos el teleobjetivo con zoom óptico de 3 aumentos, que, bueno, el resultado es bueno. De hecho, el zoom digital de 5 y 10 aumentos son muy solventes, pero, claro está, si lo que buscas es largo alcance, te quedas corto. Bueno, si buscas fotografía retrato con un zoom por 3 es demasiado, aunque puedo utilizar el zoom digital por 2 de la cámara principal. Pero yo estoy probando un teléfono OnePlus con una mejor fotografía retrato porque cuenta con una cámara, una cámara dedicada con zoom óptico de 2 aumentos. Incluso la cámara teleobjetivo con zoom óptico de 2 aumentos del iPhone X80 Pro nos permite tomar unas fotografías macro, hiperfotografías retrato con tecnología 6, que a mí, joder, me vuelan a la cabeza de lo chulas que quedan. Si buscas un teléfono para fotografía de largo alcance, deberías fijarte en el Galaxy S22 Ultra, con teleobjetivo con zoom óptico de 3 aumentos y teleobjetivo con zoom óptico de 10 aumentos. O bien en el Mate 40 Pro Plus y P40 Pro Plus con tele de 3 aumentos ópticos y tele de 10 aumentos ópticos. Son cámaras completas, polivalentes, muy factibles en fotografía y en grabación de vídeo, pues son muy excelentes. Y la cámara frontal, pues, para mí es de las mejores por imagen y muy en especial por calidad de audio. De hecho, puedes grabar vídeo con la frontal del 14 Pro Max en hasta 4K 60fps. Es una cámara en la que yo confiaría para hacer contenidos para el canal. Hay que comentar también algo muy importante y es el software. Y el software de iOS no es el mejor para el uso de las cámaras. Hay software mucho más completo con Realme, con OnePlus, con Huawei, con Honor, con LG incluso, cuando hacía móviles. Es un software muy austero el de la aplicación de cámara de iOS y faltan muchas cosas. Si quieres aprovechar al máximo las cámaras del iPhone 14 Pro Max, tendrás que tirar de aplicaciones de terceros. Por ejemplo, para grabar vídeo con la cámara trasera y con la cámara frontal, al menos de momento tienes que tirar, por ejemplo, de Dualtech de Filmic. Con otros teléfonos ya hay una función para hacer eso. No tienes un modo Pro para tocar parámetros como la ISO, el tiempo de exposición o incluso enfocar de forma manual con la aplicación de iOS del iPhone. En cámara rápida estamos limitados a una velocidad 15x. Si quieres tomar fotografías chulas, vídeos chulos a las nubes que están en un movimiento rápido o relativamente rápido, el iPhone no es la mejor opción. Casi que deberías tirarte, por ejemplo, hacia un teléfono Xiaomi o hacia un teléfono Huawei. Si quieres grabar secuencias a cámara lenta, con el iPhone estamos todavía limitados a 240 FPS cuando otros móviles ya nos permiten 240, 480, 960 e incluso 1920 FPS. Acuérdate de los 7680 FPS del Mate 30 Pro. Yo tomé unas secuencias que eran guau, flipantes. Solo le faltó más calidad de imagen, pero eran increíbles las secuencias que se podían tomar con ese teléfono. Hay muchos detallitos que le faltan al software de iOS. Yo creo que deberían sacar dos versiones de la aplicación de cámara en un iPhone. Una más Pro para gente que quiere sacarle provecho realmente a todas las cámaras. Y una versión menos Pro, más sencillita, para la gente que no quiera complicarse. Como por ejemplo con los teléfonos Lumia, ¿de acuerdas? Que tenías una aplicación más estándar, la de Microsoft Windows Phone. Y luego teníamos una aplicación más Pro, la Lumia Camera, que venía con ajustes más avanzados y que permitían hacer más cosas. Vamos a continuar con el tema de los relojes inteligentes. Yo creo que la conjunción básica si tienes un iPhone es comprar tu Apple Watch. Un SE o un Series 6, un Series 7 o un Series 8. Es lo mejor. No tendrás la mejor autonomía de batería del mundo. Es así, pero me parece increíble, me parece excelente la simbiosis que hay entre el Apple Watch y el iPhone. No quería comentarte nada más con respecto al iPhone. Mis impresiones finalísimas de este teléfono. Quería hacer unas reflexiones extra, poner un poco en contexto el iPhone con otros teléfonos, otras tecnologías albergadas en otros teléfonos. ¿Es un teléfono recomendable? 100%. ¿Es el mejor teléfono del mercado? No es el mejor teléfono del mercado, pero por ejemplo a mí me sería muy solvente para el día a día y lo podría utilizar como teléfono personal. ¿Es un teléfono calia-precio? No, hay teléfonos gama alta con una mejor relación calia-precio con diferencia. ¿Es mejor comprar un iPhone 13 Pro Max que un iPhone 14 Pro Max? Sí, si encuentras el 13 Pro Max a unos entre 200 y 300 euros más barato, olvídate del 14 Pro Max. ¿Es mejor la versión Pro Max que la versión Pro? Sí, si buscas autonomía de batería. No, si lo que quieres es un teléfono cómodo, compacto y con unas excelentes prestaciones. Que al final la diferencia entre el Pro Max y el Pro es tamaño de pantalla y autonomía de batería. Por consiguiente, autonomía de batería. No sé, me gustaría saber qué opinas sobre el 14 Pro Max, los iPhone en general. Me gustaría saber si tú te cambiarías de Android a iPhone, si te has cambiado de iPhone a un Android y estás contento o no estás contento y estás pensando en volver. Cuéntame un poco tus impresiones acerca del mundo Apple, si estás construyendo un ecosistema Apple, si no se te ocurriría nunca montar un ecosistema Apple. No sé, háblame un poco de qué piensas de los iPhone, del mundo Apple y del mundo Android. Eres libre de dejar tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, como siempre, dale un buen like, compártelo para ayudar a crecer a la comunidad y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!